Simón José Antonio, de la Santísima Trinidad, Bolívar Palacios, Ponte y Blanco. Mejor conocido como Simón Bolívar, nació el 24 de julio de 1783, en Caracas, Venezuela. Hijo de Juan Vicente Bolívar y Ponte Andrade, y de, María de la Concepción Palacios y Blanco. Político y militar, ayudó a fundar la Gran Colombia, que se intentó consolidar como una gran confederación, siendo uno de sus presidentes. Al igual que en Bolivia, que originalmente se llamaba República de Bolívar, en 1825. Simón Bolívar, también contribuyó, a la independencia de Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Bajo la bandera de Guerra a Muerte, son célebres, sus batallas de Boyacá, de Ayacucho y de Junín. En 1813, se le otorgó el título honorífico de Libertador, dando paso, a la ideología política, llamada Bolivarianismo. Casado con María Teresa del Toro, realizó varias visitas diplomáticas a México, Inglaterra, Jamaica y Haití. El 17 de diciembre de 1830, Simón Bolívar, el Sol de Colombia, fallece de tuberculosis, a la edad de 47 años. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Neo! ¡Mamá! 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 ¡Gracias!